Fundar un nuevo pueblo nos da la oportunidad de iniciar una comunidad con identidad propia. Pueblo nativo será la puerta de entrada de varias generaciones a las raíces de nuestros abuelos para alegar a nuestros hijos un lugar con uno de los microclimas más sorprendentes de la provincia, donde las sierras dibujan mosaicos de colores y texturas con sus bosques autóctonos, sus atardeceres maravillosos y el amplio cielo azul. Un mágico espacio lleno de mitos y leyendas, construido sobre el valle sagrado de los antiguos habitantes, entre Villa Yardino y la Cumbre, en el área conocida como Camino de los Artesanos, en el Valle de Punilla y a tan solo 60 minutos del Aeropuerto Internacional de Córdoba. En Pueblo nativo los habitantes se sumergen en algo más que en el lujo sin límites. Pueblo nativo es también un mundo estético de refinamiento y creatividad. El arte y la naturaleza recorren el resort con sabores románticos y culturales, así como con ricas texturas, cautivantes aromas y colores que aportan emoción y encanto a toda la experiencia, quedando calladas para siempre en la memoria. Cada habitante encontrará su espacio para ser feliz. Lo invitamos a ser un habitante de lujo y entrar a un espacio acogedor, para sentirse como en casa, en un ambiente de nivel internacional. El primer hotel, cinco estrellas de las sierras de Córdoba, está ubicado en la ladera de la montaña, ofreciendo vistas inigualables que permiten apreciar todo el valle, nuestro exclusivo campo de golf y el paisaje serrano. Lujosos detalles artesanales en su decoración le otorgan un estilo y una personalidad propia. Exclusivos rincones de fuego grabarán momentos únicos en su vida y lo transportarán a una experiencia de nivel superior. Un centro de convenciones completo, de alta categoría, situado en un entorno natural único, para obtener el máximo de su propio potencial. En el spa, experimente como nunca antes la frescura del aire, el poder del fuego, la fluidez del agua y el cobijo de la tierra cuando se complementan entre sí. En un lugar donde no hay prisa, el tiempo transcurre naturalmente, permitiéndonos sentir cada uno de los segundos en los que estamos alineados en perfecta sintonía con el entorno. Lo invitamos a experimentar todos los fines de semana las residencias de Pueblo Nativo. Una obra maestra de arquitectura, arte y hospitalidad, donde cada detalle lo transporta a un mundo de lujo y sensibilidad. Una inversión que le permitirá formar parte de nuestro exclusivo pool de renta e intercambio vacacional, donde los beneficios y el disfrute se unen como nunca antes. Anímese a conquistar el hoyo más largo de la Argentina, con más de 600 yardas de extensión, y entre en contacto con la tierra, el movimiento. Aprenda a leer el viento y las curvas del terreno en el campo de golf creado y planificado por Randy Thompson, reconocido mundialmente por su visión estratégica del juego, con fairways más angostos y pircas que enmarcan cada recorrido. Vuelva al origen de esta disciplina donde los trazados estaban determinados por la naturaleza. Un viaje a los campos de Escocia, al principio del juego. Espacios y tiempos diversos para compartir con los suyos. Pueblo Nativo cuenta con instalaciones deportivas, múltiples actividades recreativas y distintas opciones de entretenimiento para usted y su familia. Grandes y chicos podrán vivir al máximo los deportes, la relajación, el tiempo libre y el entorno nativo que nos legó a la naturaleza. Lo invitamos a fundar el último pueblo de las sierras de Córdoba, un lugar que no querrá abandonar jamás. Pueblo Nativo, Resort, Golf y Spa. Mucho más que un lugar, mucho más que un destino.